El segundo libro de los Macabeos En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, pero prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo, fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza, porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos, y uniendo un temple viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna diciéndoles, Yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno, no he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existen. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo no solo con palabras, sino hasta con juramentos les prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres, y lo haría su amigo, además le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces, y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo, y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses, te amamanté tres años, y te he creado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo lo que hay en ellos, así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada, y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo, sigue el buen ejemplo de tus hermanos, y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey, yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés, y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que mis labios no hay engaño. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén, y pensaban ellos que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues, un hombre noble marchó a una región lejana para recibir la investidura real y volverse. Llamó entonces a diez siervos suyos, les entregó diez minas, y les dijo, negociad hasta mi vuelta. Pero los de su ciudad lo odiaban y enviaron una embajada tras él para decirle, no queremos que este reine sobre nosotros. Al regresar, tras recibir el reino, hizo llamar a su presencia a aquellos siervos a los que había dado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido diez minas. Y le contestó, bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, ha producido cinco minas. Dijo a este, ten tú también el mando de cinco ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí tienes tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres hombre exigente, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice, por tus palabras te juzgo, mal siervo. ¿Sabías que soy hombre exigente, que tomo lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así yo, al volver, lo hubiera retirado con intereses. Y dijo a los presentes, quitarle la mina y dádsela al que tiene diez minas. Le dijeron, Señor, ya tiene diez minas. Os lo aseguro, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. y matadlos en mi presencia.